Internet está lleno de estafadores, gente que quiere engañarte o abusar de tu confianza para llevarse tu dinero de forma ilícita. Hemos visto estos últimos años como con las propiedades en alquiler había muchísimas estafas poniendo pisos muy baratos que cuando hacías la reserva la persona desaparecía y tú perdías tu dinero. Pues ahora vemos como estos estafadores también están intentando engañar a la gente en aplicaciones como Booking o Airbnb. Hoy te voy a enseñar cómo han intentado estafarme y cómo puedes evitarlo. Tanto si eres anfitrión como huésped es bastante importante que veas este vídeo. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Madre mía, me muevo más que el barco del arroz. Estamos en un setup nuevo, ya sabéis que estoy con la familia, estoy un poco para arriba y para abajo. Pero la verdad que bastante contento y agradecido con cómo estáis petando los vídeos. Ayer mismo subimos un vídeo sobre el piso de 250.000 euros. Este piso que nos ha estado haciendo perder dinero durante más de 6 meses. Este piso con el que encontramos una humedad en el techo que se iba casi a caer al suelo. Y ahora por fin ya le estamos viendo color, ya estamos facturando. Desde el vídeo que hice ayer, fíjate tú la mala suerte, se ha caído justo la reserva del 31, pero han entrado un par más nuevas. Así que en enero si queréis os enseñaré la facturación total del piso. Y por supuesto aquí no solo enseñamos la parte bonita, la parte buena. Cuando algún huésped nos revienta algo también lo enseño. Y en este caso os voy a enseñar cómo han intentado estafarme y cuáles son las estafas más comunes que podéis encontrar en Airbnb o Booking. Y esto es importante que lo veáis porque realmente si vosotros usáis las aplicaciones para alquilar pisos, no como propietario, también te puede pasar. Te pueden estafar propietarios falsos. O sea que quédate en este vídeo atento porque vamos a darle caña. Pero antes os quiero hablar del patrocinador de este vídeo. Os voy a hablar de XCAD, ese token que está además listado en grandes exchanges como KuCoin. Y que funciona con el concepto Watch2Ear. Han cerrado acuerdos con multitud de creadores. Y lo que hace es que tú activas un plugin en Google Chrome y te van dando recompensas por ver vídeos de esos creadores. Luego las recompensas las puedes canjear por dinero real, por cash. O las puedes canjear también por premios de esos propios creadores. Estáis viendo los creadores, hay gente muy grande. Estamos viendo que de españoles está el Churches, está Virus. Y para generar recompensas es muy sencillo. Le podemos dar aquí en la propia web, en el paso 1 nos abre la tienda de Google Chrome. En el cual pues le damos a descargar el plugin. Activamos el plugin, nos registramos, es muy sencillo. Y como veis en la web nos regalan un huevo gratis. Con el que podremos empezar a obtener recompensas durante 5 días. Luego depende el huevo que tengas, que estos huevos obviamente pues se pueden comprar. Te dan unas recompensas u otras. El de esmeralda te da 1x200. El de diamante te puede dar 1x50. El de platino te puede dar 1x20. Y el de oro pues te daría 1x7.5. Y para generar recompensas es muy sencillo. Con el plugin activado vamos por ejemplo al canal de Virus que ya tiene las recompensas activadas. Vemos un vídeo y como veis estos puntitos de abajo ya estaríamos generando dinero. Así de sencillo. Y como veis estas recompensas se pueden canjear por dinero como he dicho al principio. O en este caso pues por cosas de nuestros influencers. Me parece una herramienta bastante interesante. Desde luego que lo seguiremos de cerca aquí en el canal. Yo os dejaré los links ahí abajo por si queréis echarle un vistazo. Y nada familia, seguimos con el vídeo. Bueno, dicho todo esto vamos a ponernos en materia las principales estafas que puedes recibir como anfitrión. Y son las que yo he recibido que os lo voy a hacer totalmente claro. La primerísima son chantajes con las reseñas. Como sabéis tanto en Booking como en Airbnb lo más importante son las reseñas. Una reseña de una estrella te destroza. Te destroza totalmente porque tú intentas siempre mantenerte en 4,8 o 5 que es super host. O la máxima puntuación posible. Tienes buen trato con los clientes. Y eso está muy bien realmente porque hace que el anfitrión se esfuerce por dar el mejor servicio posible. Pero luego están los clientes que tienen más cara que espalda e intentan chantajearte. Intentan decirte oye es que te pongo 5 estrellas pero rebájame tanto. Es que en el piso faltaba tal. Yo una experiencia que tuve pues eran unas personas que empezaron a buscar quejas en el piso de donde no las sabía. En el piso tú ves las fotos antes de ir y está exactamente igual. De hecho todos los comentarios son positivos. Este fue en el piso pequeño del pass que además tiene dos entradas. Una por debajo que sí que es verdad que tienes que subir 4 plantas. Y otra por arriba que solo tienes que bajar unas escaleras que te hablo que son 10 pasos. Lo que tienes que dar cuesta abajo y luego cuesta arriba. No es nada. Pues vinieron unas personas que estaban muy rayadas porque el ascensor justo ese día no iba. Y al siguiente tampoco. La reservaron como de 5 días y 2 días no fue el ascensor. Que yo les dije oye entiendo que es una putada subir 4 plantas. Pero es que la entrada de arriba solo tienes que bajar. De verdad es que es una gilipollez lo que tienes que bajar. Es que son unas escaleras que son así. O sea tardas 20 segundos en bajarla y es una planta. De hecho es media planta. Y claro pues lo que intentaron fue apretar y apretar y apretar para que les devolviera la mitad del dinero. Es como tío ¿Crees que soy gilipollas? O sea ¿Cómo te voy a dar la mitad del dinero porque tengas que bajar una planta andando? Que no tiene ningún sentido. Pues pasa que mira sinceramente aunque me jodas y me quieres poner una mala review ponme. Pero es que no me vas a extorsionar ni hoy ni mañana ni nunca. Luego también otro problema que puedes tener como anfitrión. Y esto sí que es muy común. Me ha pasado también. Es que te rompan cosas del piso. No te las digan. O sea tú llegas allí a la hora de la limpieza tal. O tu equipo de limpieza. De repente pues te encuentras que han roto tal. Que han roto esto. Que han roto lo otro. Sí que es verdad que el B&B tiene un seguro. Y luego le acabas reclamando a los clientes. Algunas veces lo recuperas. Otras no. Pero en mi caso de momento he recuperado todas. Y sí que es verdad que hay gente cuando te rompe algo te lo dice. Oye mira se ha roto esto. Lo siento. Y ole por esa gente honrada. Pero bueno. Estas son cosas más normales. Más que al final pues se ven venir de lejos. Como anfitriones tenéis que también tener cuidado. Y esto es lo importante con las cuentas falsas del B&B. Hay muchas cuentas que te intentan hacer pagos por fuera. ¿Para qué? Porque si le das tu mail o algo te intentan hacer phishing. Eso para que no lo sepáis te llega un correo con un link. Que realmente no es del B&B aunque se hacen pasar por el B&B. Y si tú le das al link pues básicamente te hackean. Así de sencillo. Esta estafa es muy habitual. El phishing tanto para exchange como para robar criptomonedas. Como para robarte la cuenta bancaria. La cuenta de YouTube. Cuenta del B&B. Es que te deja totalmente jodido. Así que siempre tened cuidado con los enlaces que clicáis. Y ahora viene lo tocho ¿vale? Y aquí es donde más podéis pillar y la estafa que me han intentado hacer a mí. Estáis viendo esta reserva que ha entrado en uno de los pisos que llevamos ¿vale? Este además no es mío. Y me ha sorprendido porque yo creo que esto se lo han intentado hacer a casi todos los propietarios de Andorra. Porque me han intentado estafar de la misma manera en absolutamente todos los pisos. Como veis te comenta una cuenta que además la cuenta es nueva a las 7 de la tarde. Buenas noches. Mi hermana está enferma de cáncer. O sea empezamos ya así de hardcore. Pero quiero enviarla a descansar a su maravilloso hotel. Ya es raro porque no tienes un hotel. Tienes un Airbnb. Mientras su salud lo permita. Claro. Mi madre y yo también iremos a algún lugar por 5 o 7 días. El dinero no es un problema. Y en vez de pagarte por ahí o lo que sea por la aplicación. Te pone escríbeme instami. Que yo creo que ha traducido hasta mal la palabra. Instagram. Y nos pone un usuario de Instagram. Que pues estaréis viendo pixelado. Y ahora en mi piso esto sí que sí. Que claro yo no sé como no ve que realmente el propietario es la misma cuenta. ¿Vale? Pero estáis viendo en mi piso que otra cuenta diferente que se llama Yaya. ¿Vale? A otra hora totalmente diferente. Además una consulta como veis de 3.436 euros. ¿Vale? Que te ponen el caramelo en la boca. ¿Vale? Me gustaría volver a tu país. Ya he estado en la segunda ciudad. Ahora realmente quiero visitar tu ciudad. Mira con todo el perdón del mundo. Que Andorra es enano. ¿Qué me estás contando? De que has estado en la segunda ciudad. Que al final yo que sé. La Andorra son parroquias. No son ciudades. Me huele ya raro de primeras. Me gusta mucho tu hotel. Ya rarísimo porque no tengo un hotel. Y me gustaría quedarme allí. Y otra vez la frase de. El dinero no es un problema para mí. Estas estafas las suele hacer gente de Europa del Este. Y al final como veis los mensajes están traducidos. Y ya está. El dinero no es un problema para mí. Y de nuevo escríbeme instami. Y nos pone el mismo Instagram que el otro. Tócate los cojones. Pero es que cuando crees que la cosa acaba. En otro piso que llevamos. En otro piso que llevamos. Yo creo que han contactado a todo. Literal. A todos los anfitriones de Andorra. Pero literal. Otra cuenta diferente. Derese. Hola. A mi bisabuelo le gustó mucho tu hotel. Ya rarísimo. Le gustaría venir con su novia a descansar un par de días. Que dices tú. Pero, 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 pero. Esto lo han metido en el traductor. Y han traducido una mierda. O sea. Su bisabuelo con su novia. Le gustaría venir a descansar un par de días. El dinero no es problema para él. Escríbeme instami. Y nos vuelve a poner la puta cuenta de Instagram. Y nos ha seguido contactando. Me ha seguido mandando mensajes. Nos ha contactado a todos los pisos que llevo. ¿Vale? Y entramos a su Instagram. Yo ya le he contactado desde una cuenta falsa. ¿Vale? Lo que pasa que como rechacé todas las consultas. Y pasé del tema. Ni me interesé en esto. Y ahora para hacer el vídeo. Pues quería llegar hasta el final. Vemos que entramos a su cuenta. Una cuenta con sin foto de perfil. Con dos fotos mega putos randoms del carajo. O sea. Una foto que sale un niño pequeño con una por un gato. Y la otra que sale él con una tía. O que tú vas a ver quién es esto. Esto es de internet seguro. Con dos mil seguidores siguiendo a 700 personas. Tanto los seguidos como los seguidores. Pues eran bots obviamente. Por lo que estamos viendo que esta cuenta es totalmente fake. Y que obviamente después de haberte escrito el mismo mensaje en todas las cuentas. Es falso. Salva. ¿Qué quieren ganar con esto? Pues la estafa que hacen con esto es muy sencilla. Te manda el tío luego para instalar un comprobante de la transferencia. Mayor que el dinero que tú le has mandado. ¿Vale? Y lo que te pide es que le hagas un reintegro. Que te ha hecho la transferencia. ¿Qué tal? Y que va a ir al piso 100%. Te puede mandar documentación falsa también. Y lo que quiere es que tú le mandes la diferencia. Por ejemplo. La reserva era de 3.500. Pues él te manda 4.000 euros. En un justificante como podéis imaginar. Se lo ha sacado del culo. Entonces hay gente que ante la posibilidad de pensar. ¡Wow! Voy a enganchar una reserva de 3.500. Me ha hecho la transferencia. Bueno. Le voy a devolver el dinero. No pasa nada. Le devuelves el dinero y se lo come. La putada de esto es que aparte de perder el dinero. ¿Vale? Aparte de caer en esto. Al final luego son muy persuasivos. Luego por Instagram. Pierdes también las fechas de tu piso. Ya que cuando lo preapruebas. Lo bloqueas. Y estamos hablando de que quería bloquear 15 días. De uno de los mejores meses del año. O el mejor mes del año. Que es febrero. O sea. Quería joder vivo a cada uno de los pisos que ha contactado. Y quería llevarlos a Instagram para hablar por fuera de la plataforma. Salva. ¿Cómo podemos evitar esto? Primero. Cuando te escriban un mensaje de una cuenta Airbnb nueva. Ya de primeras. Ten cuidado. Lo segundo. Si es una cuenta nueva que te haga la reserva por Airbnb o por Booking. Por la propia plataforma. Y listo. Ya está. Obviamente es una putada. Porque las plataformas se llevan dinero. Y esto es una realidad. Se lleva una comisión y es grande. Si es la primera vez que vas a hospedar a ese cliente. Ni se te ocurra. Pero ni se te ocurra hacerlo por fuera de la aplicación. Si es alguien que ya ha ido a tu piso más veces. Que ya tienes tal. Que ya es un cliente que tú puedes sacar de la aplicación. Que tienes su número. Vale. O sea. Genial. Cobra en efectivo. Cobra como te dé la gana. No hace falta que lo pases por la aplicación. Le va a salir al más barato y tú ganas más. Está claro. Pero una persona nueva. O una persona que nunca ha hospedado en tu piso. Pásalo por la aplicación. Porque me han intentado estafar de mil maneras. Y ahora salva. Como huésped. ¿Alguna vez has sido estafado en Airbnb? Pues sí, señores. Sí también. Lo primero que os puede pasar. Vale. Es que os encontréis. Y esto poniendo en una reseña del carajo. Incluso hablad con el soporte. Porque se le cae el pelo. Luego a la persona le van a tumbar la cuenta. De que alquiléis un piso en Airbnb con unas fotos. Con toda una localización. Y os escriban de. Oye, ha habido un problema en el piso. Te tenemos que reubicar a otro. Y el que te reubican es una puñetera mierda. ¿Qué pasa? Que esto lo hacen para captar reservas. Porque realmente estás en otro país. No vas a encontrar nada en ese momento. Ya lo has pagado. Te quedas. Te ponen las fotos de un piso top. Y luego pues se inventan que no. Que es una mierda. Y te comes el piso de mierda. Esto es una putada. Que si lo pagas por la aplicación y tal. Luego lo puedes reclamar. Y yo creo que te acaban devolviendo el dinero. Otra cosa que te puede pasar también. Que esto es lo más loco que a mí me pasó. Pidía un Airbnb que era una pedazo de mega casa increíble. Y ponía que era casa sola. ¿Vale? Porque hay veces que alquilas habitaciones. Y te pone que es una habitación. Pero esto era una casa independiente. Yo fui. Me hospedé en la planta de abajo. Y en la planta de arriba vivía el tío. O sea, vivía el tío. Pero que se sumaba y me veía. Y era cero intimidad. Una porquería. Y con estas cosas tenéis que tener cuidado. Y también como huésped. Os pueden estafar. Como persona que viajáis. Os pueden estafar también. También pidiéndoos pagos por fuera de la aplicación. Porque hay gente que coloca anuncios falsos. En Airbnb por ejemplo. Te piden una señal por fuera de la aplicación. Te dicen. Oye, mándame 200 euros. Y cuando llegues al alojamiento. Pues me pagas el resto en efectivo. Te mandas los 200 euros. Y el apartamento no existe luego. Y obviamente pues has perdido tu dinero. Así que mi recomendación. Ante cualquier tipo de problema que tengáis. Sobre todo si es la primera vez que os alojáis en un alojamiento. Lo primero que veáis las reseñas que tiene. ¿Vale? Eso es súper importante. Que veáis lo que ha comentado la gente y tal. Y si es la primera vez que vais pagando por la aplicación. Porque va a salir un poco más caro. Pero al final estás protegido. ¿Vale? De esa manera te estás cubierto. Y como anfitriones. Pues también tened cuidado con todo lo que he comentado anteriormente. Estas son las estafas más comunes que os pueden hacer en Booking o Airbnb. Espero que os haya servido este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana por el canal con un chiquito videazo. Una entrevista top que veréis. Y nada familia. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.